Y a esta ciudad salé en tu compañía Pero ya hace tiempo que me has dejado Y probablemente me habrás olvidado Y sé que tú eres por decirme Y ahora estoy aquí sentado en un viejo calle Según la mano con tu ángel vellé a tus pies mi vida Y hace un momento que me has dejado Aquí en la labia de divinidad La última memoria del vino a probar Era su corazón Y así no tenía hecho recordar Era porque no me hice llamar Que en la labia de divinidad Y así no tenía hecho recordar Y ahora estoy aquí sentado en un viejo calle Y así no tenía hecho recordar Y así no tenía hecho recordar Y así no tenía hecho recordar Y ahora estoy aquí sentado en un viejo calle ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!